Bueno, no, es increíble, demasiado, una experiencia espectacular, única realmente en mi vida, algo que, una experiencia que no voy a olvidar jamás, y nada, contenta de lo que fue el antes, el durante y ahorita y después, me lo sigo disfrutando, pues esta nueva pasión que tengo por la cocina ha sido increíble, me la estoy disfrutando al máximo, estamos estudiando también, así que ya pronto me gradué de chef, así que nada, contenta. Se puede decir que el programa te dio ese punto. Sí, sí, fue como un despertar para poder encontrar nuevos caminos. Y tú comentanos, uno de tus premios en haber ganado, ¿no? Se dice que no, cuéntame, ¿cómo te sigues? Yo al principio no sabía, realmente como que no tenía mucho conocimiento de los premios, primero nunca me interesé por saber, porque la verdad que no tenía para nada en mi cabeza saber que iba a ganar, pero increíble, me parece increíble, he visto videos ya del carro, ya quiero verlo como que ya, ajá, tenerlo, ver todo, yo soy súper como, me encanta mucho todo el tema de la tecnología, ya, entonces ya soy súper maniática con él, entonces ya lo quiero investigar, lo quiero probar, quiero saber ya todo por él. ¿Que lo vamos a utilizar, lo vamos a utilizar, lo vamos a regalar? Sí, lo vamos a utilizar, creo que es un carro súper sport, entonces es lo que me gusta para usarlo súper a diario, entonces vamos, vamos ahí a recorrer. Sí, sí, la verdad es que yo creo que cada, cada, cada meta que me propongo, cada, como sueño que cumplo, realmente sigue siendo como mucho aprendizaje para mí, y cumplo sueños, pero me sigo proponiendo otros, como que puedo ir cumpliendo sueños, pero me da como ese, ese de querer seguir como proponiéndome más cosas, poniéndome más metas, para seguir cumpliendo cosas. Bueno, por ahora estoy con unos proyectos gastronómicos, sigo haciendo contenidos especiales con recetas y toca, a la gente le encanta un montón, en cuanto a la música, bueno, estamos todavía viendo como que por dónde puedo dirigirme, qué proyectos se pueden hacer, siempre me gusta como innovar, entonces, si siento que no voy a hacer algo distinto, como que prefiero mejor darme un tiempo hasta que realmente se me ocurra algo nuevo, donde la gente se pueda sorprender y no sacar como que lo mismo, entonces todavía estoy como viendo que, qué se puede hacer respecto a la música. ¿Para dónde felizmente enamorada? Sí, muy, muy, muy enamorada. ¿Un mensaje para tus seguidores también que siguen caderas y las expectativas de todo lo que se viene para enseñar? Bueno, a toda la gente que me sigue, a todos mis seguidores, mi familia, los 50 fans, pues nada, agradecerles nuevamente por ese apoyo increíble, todos los días que están ahí pendientes en los redes sociales, que me comentan, que me escriben, realmente para mí es muy importante y fue impresionante ver cómo gracias a ese apoyo, pues yo realmente como que volvió esa credibilidad en mí y eso se los agradezco a ustedes, así que muchas gracias. Gracias.